Muy buenas tardes a ustedes, gracias por visitarnos en la tarde de hoy en nuestro Consejo Municipal, en nuestra corporación. Es el tercer periodo de sesiones ordinarias, febrero, mayo y ahora completamos con agosto, ya finalizando, próximo miércoles 31 de agosto estaremos clausurando las sesiones correspondientes al mes de agosto. El Consejo Municipal hasta hoy encontramos el proyecto de acuerdo número 21, ya han pasado más de 20 proyectos de acuerdos, ya han convertido en acuerdo municipal alrededor de 20 de ellos, uno lo archivamos, no lo aprobamos, el primer debate se devolvió ya que veíamos que no había beneficio de la comunidad. Estamos a favor de la administración municipal, estamos acompañando al señor alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, los 13 concejales que vemos en la corporación, los estamos acompañando. Proyectos de acuerdo importantes para el municipio, uno de ellos, el más importante en este ecuatrenio, sin lugar a dudas, es el Plan de Desarrollo Municipal, que se llama aquí en Valle Social, donde el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, que venimos de una administración anterior, enfocada en la infraestructura donde dejó al municipio en materia vial y en obras públicas, a la vanguardia de muchos municipios del país, pero entonces llegó la hora de lo social y la era de lo social y a ese le apunta el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino, nosotros como Consejo Municipal estamos dispuestos a trabajar de la mano de él, buscando siempre el beneficio de los quimbayunos. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo se ha debatido aquí el tema del plebiscito por la paz, cuando ayer ya se firmaron los acuerdos entre el gobierno y las FARC? La semana pasada tuvimos la fortuna de, en una sesión del Consejo Municipal, nos acompañó el licenciado Hugo Llévalo, una persona que hace parte del Frente Amplio por la Paz del municipio de Quimbaya y vino a explicarnos y socializarnos a los acuerdos a los que a ese momento había llegado el gobierno y al grupo subversivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El Consejo Municipal, ese día la mayoría de los concejales manifestaron su acompañamiento a este proceso de paz, yo como joven también lo acompaño, amante de este proceso de paz, defiendo el proceso de paz y si hay que salir a hacer campaña como lo hicimos en elecciones, pues lo vamos a hacer por el sí. Estamos por el sí acompañando este plebiscito, ayer celebramos que se haya llegado al acuerdo final entre el grupo las FARC y el gobierno nacional y el próximo 2 de octubre de manera masiva saldremos a votar por el sí al proceso de paz. ¿El Consejo se va a vincular en alguna campaña promocional? Desde luego que sí, estaremos en este tiempo de septiembre que nos estaremos sesionando, organizando algún evento o algún foro en el cual defendamos ese sí del proceso de paz porque seguramente desde el 2 de octubre se empezará a escribir una nueva Colombia. Muchísimas gracias señor Presidente. A ustedes muchísimas gracias.